Señor que casa no hallaste cuando naciste en Belén Hoy te ofrezco la mía, mi casa será Belén Tú que eres luz y eres vida, ven a mi vida a nacer Y te cuidaré, como te cuido María, como te cuido José Mi casa será Belén, si vive mi puerta abierta Y si mi mente está alerta al resplandor de la fe La fe que tuvo María, la fe que tuvo José Y te cuidaré, como te cuido María, como te cuido José Señor que casa no hallaste cuando naciste en Belén Hoy te ofrezco la mía, mi casa será Belén Tú que eres luz y eres vida, ven a mi vida a nacer Y te cuidaré, como te cuido María, como te cuido José Mi casa será Belén, si doy mi llave a los pobres Y si se amara a los hombres, con el amor de tu ley Igual que amaba...